Bueno, vamos a hablar de los casimeritos y antes de comenzar a contarles un poco la historia de estos seres, les quiero decir que ellos son de la marca The Destroyer, es una marca mexicana que ya tiene ya un buen tiempo por aquí y que bueno, ya también tiene un tiempito que salió esto de los casimeritos, neonatos y gotos y bueno, se los voy a presentar a estos lindos muñequitos que acabamos de adoptar uno y bueno, sin más preámbulos se los voy a presentar, recuerden que es 102% mexicano este juguetito y bueno, pues lo pueden encontrar en tiendas exclusivas, aquí en la ciudad de Guadalajara lo encuentran en lo que es el Palacio de Hierro, en andares y en galerías en la Destroyer Boutique y bueno, comenzamos ¿Qué es un casimerito? ¿Qué es un casimerito? Bueno, yo les voy a decir lo que es un casimerito, aquí me va a ir ayudando la Doctor Ux para irles presentando lo que es un casimerito y el casimerito que acabamos de adoptar. El género casimerito pertenece a la familia de los cigotos, pero tiene una diferencia muy peculiar, ya que son los bebés más pequeñitos de la especie cigotal, de ahí deriva el sobrenombre de su especie, casimerito, que quiere decir a dos de ser un cigoto. Esta especie fue descubierta recientemente y parece ser la más pequeña de todo Neunatitlán. Es por eso que requiere de cuidados especiales y mucho más extremos que cualquier otro crío del cunero. Tan pronto, cuando recibas a tu cigoto, cárgalo y dale un beso y colócalo isofactamente dentro de su caja incubadora. Antes de colocarlo, asegúrate de que tenga su pulsera identificadora del cunero y escribe la inicial de su nombre. No la toques de dos a tres días. Si no te aguantas las ganas, sácalo por 30 segundos y recolócalo en su caja incubadora, ya que corre el riesgo de broncoaspirar. Asegúrate de que tenga el suero conectado. Pues, de otra manera, ¿cómo se alimentaría, verdad? Una vez transcurrido el tiempo de incubación, ya está preparado para ser mimado como Dios manda. Aquí está su suerito por donde él se va a alimentar. Hay muchos nombres para estos animalitos. Aquí lo va a ir sacando la Doctor Ux. Miren qué bonito. Aquí está este casimerito que se llama chivatita. Son pesados los casimeritos. No se dejen llevar porque están pequeñitos. Aquí lo vamos a colocar mientras en esta correderita que trae la cajita, donde vienen muchos botoncitos, como pueden ver, donde vamos a ir nivelando su temperatura, su nivel de felicidad. Miren qué bonito con su dientecito. Lo vamos a colocar ahí y mientras la Doctor Ux va a revisarle si no viene con premio, porque algunos casimeritos vienen con premio en el pañal, pero no. Como pueden ver, aquí viene limpio. Este no viene con premio, así que su pañal está limpiecito. Le está revisando como los primeros, las primeras horas, verdad, que acaba de nacer este casimerito. Aquí pueden ver todos los controles que están en la cajita, donde estamos checándolo, que todo esté bien. También a este casimerito que se llama chivatita y que estamos adoptando. El suero se le conecta también por las noches, ya que pues de momento es la única manera de alimentarse, por eso lo mantenemos aquí en su incubadora. Y solo la Doctor Ux, pues puede sacarlo para examinarlo. ¡Qué linda chivatita! Requiere mucho amor. Vamos a taparle los ojitos porque va a quitar su ombligo. Ahí está, para que no vea. Y le va a hacer la curación colocándole una gotita de agua purificada para que no se vaya a infectar. Ya que si esto llega a suceder, pues existe medicina para que lo curen. Pueden llevarlo a las tiendas Destroyer. Ahí está siempre una enfermera, una doctora, para que pueda checarlo. Vamos a meterlo otra vez a la incubadora y ahora que ya no tiene su ombliguito, vamos a conectarlo para que empiece a alimentarse por medio de este suero y tenga su oxígeno. Si lo ves ojeroso o pálido o inquieto, puedes hacerle terapias con el suero durante cada cinco minutos. Y a partir de las dos semanas de vida, ya se introducen líquidos, el casimil y sustitutos de leche, pero esto después de las dos semanas. Se bate un poquito este suero para que se activen las vitaminas. Aquí están algunos de sus amiguitos, como pueden ver, que también son casimeritos. Aquí está una que es la mejor amiga, una de las mejores amigas de Cachito. Susiquín, Medubititita, aquí está Machincuepa, ahí está Chivatita, que es la que nosotros adoptamos, Watts y varios más, como pueden ver. Y aquí está nuestra linda y hermosa Chivatita. Descansando, ya recibió los primeros auxilios de la Dr. Yux. Vamos a sacar un poquito de lo que viene aquí, para que vean lo que contiene. Nuestro casimerito. Y bueno, aquí viene un certificado y una cartilla como de identificación. Esta es su tarjeta de identificación, donde viene ahí su nombre, como tú le vas a poner su foto, como pueden ver. Ya se la pegó la Dr. Yux, su foto, y le llenó su tarjetita. También viene esta cartilla de vacunación, donde nos muestran el peso, lo que debe pesar. Si tú no tienes una báscula, puedes llevarla a las tiendas de Destroyer, donde está una enfermera o una Dr. Yux, que te puede hacer esto y te la puede vacunar y llevarte el registro de peso. Si está bajo en peso, pues puedes darle algunas vitaminas, que puedes encontrar ahí mismo en las tiendas. Al ombliguito puedes comprar un curita y ponérselo a la brevedad, si no lo tienes. También aquí está el acta de nacimiento, que todavía no se ha llenado. Vamos a irla llenando en otro video. Si no está la Dr. Yux o la enfermera que te pueda ayudar, pues tú puedes hacerlo. Este es el instrumento para sacar y retirar su diente. Esto debe ser a las dos semanas. Aquí está su ombliguito, lo vamos a guardar. Y bueno, el tiempo de vida del bebé, el pequeño crío tiene vida, bueno, pues tiene la vida que la imaginación de su nueva familia le quiera brindar. Es importante confiar en la sensibilidad de los niños para detectar enfermedades y estados de ánimo de su bebé, ayudándole en la crianza. Después de las dos semanas, con el forceps dental, debes extraer el diente a tu pimpollo para poderle ya dar de comer, para que esté nutridito y revisar si el diente tiene caries. Si tiene caries o está negrito, llévalo inmediatamente con la enfermera Tania o con la Dr. Yux. Depende lo que tú encuentres cerca de tu casa. Ellos son muy nobles y pueden perdonar descuidos menores porque no se mueren a la primera. Si el descuido continúa, invernan en espera de un poco de cariño. En casos muy, muy extremos, pueden fallecer. Si tu crío tiene los ojos normalmente abiertos y notas que los cierra un poco o los tiene medio cerrados, de repente, revívelo mediante mucho, mucho cariño y suero. Aquí está. Vamos a regresarla para que esté tierna, esta tierna chivatita esté cómoda, ya que ella acaba de nacer. Recuerden, apenas acaban de quitar su ombligo. Ella no puede comer por sí sola hasta que le quiten su diente. Y, bueno, ya tenemos nosotros preparado un bambinetito y vamos a seguir pronto mostrándoles cómo va creciendo nuestra chivatita. Adiós, casi amiguitos.